4 tío y una tía ganó a la tía, esto es grande, bonito maricón esta vez que si, que si el C, el 3 es una tontería, española es un fisto de ejercicio, pecado, dice determina si existe la matriz que verifica que a por x más b, igual a a cuadrado vamos a ver gente, gente de Ibiza si no sabéis esperar eso, os pego ya venga, a por x igual a a cuadrado menos b y ahora, como no se puede dividir, multiplico por la inversa adelante y me queda que x es igual a la inversa de a por a cuadrado menos b voy a hacer aquí a cuadrado, rápidamente esto es un ejercicio, no es otra cosa, esto es como el deporte ¿quién lo hace más rápido? 0, 1, 1 0, 1 a cuadrado menos b es que aquí ya ni piensa, eh, yo voy esperando aquí hago la lista de la compra en Mercadona mientras venga, y ahora la inversa de a la inversa de a, la inversa de a la veis alguna vez por gauss? que se pone la matriz, la matriz de entidad y se va cambiando no, no, mejor bueno, o sea, poniendo 0 ¿cómo? ¿por qué va a ser? no ponía aquí al lado la matriz de entidad y tenías que ir cambiando para que aquí te quedara la matriz de entidad y aquí a la derecha te quedaba la inversa y no la veis eso pues no la veis daros cuenta de eso y los últimos vais a hacer selectividad los últimos de los últimos disfrutadlo voy a disfrutar como enanos aquí me voy tachando voy haciendo los determinantes 0, menos 1 0, menos 1 0, 0, 0 1, menos 1 ahora esto hacia la transpuesta y luego que hacía dividí ante el determinante de esto que no lo he hecho el determinante de esto vale 0, 0, 0, 0 0, menos 1 pues entre menos 1 dividido menos 1 quedaría si lo hacéis más lento que yo es como si yo corriera y ya me quedaría la inversa que es esta es como si yo corriera más que ustedes o levantara más peso que ustedes en el gimnasio eso no no puede ser ya con 43 años ya uno hasta la cuesta baja no hasta la cuesta arriba está lo mismo ¿eh? ¿y el señor mayor que te adelantó pasando el perro? no, paseando no era en la caniquero en la caniquero el campeón de yo qué sé de caniquero con la barba parecía el abuelo Heidi claro, tú lo veías el brazo y estaba el hijo como me adelantó es que no paraba voy a acelerar que va que va imposible ya cogerlo ahora por la próxima no me pille y ya sé que que va a venir un veneno antes se pincha seguro ya no es de lo que